Bienvenidos a mi despacho. Mi nombre es Carlos Comitre y soy abogado de Ley 57 de Abogados. En esta semana se ha cumplido 14 años desde que me puse la toga por primera vez. En estos 14 años desde nuestro despacho hemos representado probablemente a miles de personas en reclamaciones relacionadas con el derecho de consumo. Si en su momento fueron las reclamaciones por las cantidades pagadas de más o entregadas en cuenta para la construcción de viviendas, en los últimos años nos hemos especializado en las reclamaciones contra la cláusula suelo de los bancos. Entendemos que la cláusula suelo en una hipoteca significa un abuso impuesto a la mayoría de los clientes que desconocían que existiera tal pacto de interés mínimo dentro de su hipoteca. Y es solo cuando recientemente han podido ver que aunque el interés de referencia al Euribor está por debajo del 0,30, su hipoteca sigue siendo superior al 3% o incluso al 4%. Y llevan muchos años pagando lo mismo. Desde nuestros despachos de Marbella como de Laurín el Grande hemos atendido ya a cientos de personas afectadas por la cláusula suelo en su hipoteca, no solo de las zonas de Marbella, Estepona, San Pedro de Alcántara, Coín, Alorín el Grande, Cártama, sino que atendemos además casos de toda España. Queremos en verdad ayudaros a que en algún momento podáis ver vuestras hipotecas libres del suelo. Esto es, que realmente paguéis por una hipoteca de tipo de interés variable de acuerdo con las condiciones que realmente pensabais que deberíais tener vuestra hipoteca. No es justo que estéis pagando un interés superior al 3% cuando podríais estar pagando menos del 1%. En muchos casos esto significa que familias hacen un sobresfuerzo de 300 o incluso 400 euros que pagan de más al mes. Esta cantidad hoy por hoy supone un apuñalamiento civil. Cada mes estáis pagando mucho más de lo que realmente de acuerdo con el contrato debería haber sido. Si este es tu caso, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y de esa forma iniciar tu reclamación. No esperes a darle más vueltas, puesto que cada caso, cada año, se presentan cientos o miles de reclamaciones a los juzgados, por ejemplo de Málaga, que se van a ver antes que la tuya. Cuanto antes empieces, antes podrás verte liberado de esa carga. Estamos a tu disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.